Hola amigos del youtube, ahora les voy a enseñar como hacer o como hice yo el efecto de cañaveral en un teclado Triton Extreme sin usar samples, este es un sonido editado, pero sabemos de mano que como este teclado, lo que es el Trinity, Triton clásico, X50, M50, Triton Extreme, Triton Studio y M3, sacaron una sintesis diferente a la del anterior, M1, X3, 01, X3, 364, T3, todos esos teclados traían una sintesis muy diferente a lo que hicieron ahora, en este caso todo el banco GM de este tipo de teclados que acabo de mencionar, la neta no sirve para nada, entonces si queremos crear el sonido de cañaveral en un Triton Extreme o todos los que mencioné, como X50, M50, M3, Triton Clásico, Trinity, todos esos teclados, si queremos hacer el sonido de cañaveral como lo hacíamos en el X3 o en el 364 o en esa serie, no sale porque el soprano se oye muy sordo, entonces yo lo que hice fue, ese soprano sax lo vamos a hacer que brille, que se oiga un poquito más clarito, entonces en este caso yo lo hice así, el soprano sax le agregué un sonido que se llama el número 215 que dice Analog Strings 1, pero en vez de poner el soprano sax puse el 91 que es el tenor sax medium, arriba y abajo, al tenor sax de arriba le di 127, al string le di 35, al alto sax le di 127, al string le di 35, al alto sax le di 127 y al analogo strings le di 35 y aquí mismo como son dos sonidos diferentes, aquí mismo podemos dar la desafinación, al de arriba le di más 12 y al de abajo menos 12 y es así como suena la desafinación, al fin de abajo tan baja, así como suena del cartónommo lag ¡Gracias! 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 Esa es una mas o menos a como me quedo a mi el sonido de Cañaveral en esta serie como les digo es lo mismo para hacerlo en un X50 en un Trinity en un Triton clásico, un Triton Extreme, un Triton Studio, un M50 o un M3 es el mismo porque traen los mismos sonidos pueden buscar esos sonidos que les mencioné al principio y pueden hacer sus combinaciones con eso les va a quedar bien aquí hice el sonido de liberación el sonido del grupo Jujuy el sonido del grupo Jujuy si les gusta comenten, pregunten ya saben este es sonido Cañaveral en un Triton Extreme esto no es un sample esto es algo editado gracias 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 gracias